Y dando conclusión a esta bella actividad aquí en Casa de Perdomo, Guira de Melena. Hoy día 2 de marzo se presentan ahora 2 de Pinal de Río, 2 de Los Grandes, Leandro Camargo, Juan Antonio Díaz. Por rojos itinerarios vuelvo a Guira de Melena. Por rojos itinerarios vuelvo a Guira de Melena tras una semana llena de llorosos comentarios. En todos sus escenarios está de guardia una flor. Mientras yo a su alrededor te hubo que traer conmigo a la ausencia de un amigo y la de un admirador. Otra vez vuelvo a la placa que con manos de cemento. Lágrimas del sufrimiento del espíritu me saca. Cuando la voz está opaca aquí hay luz para el planeta. Porque aquí es donde el poeta sale a contar por raciones las cosechas de ovaciones que le llenan la carreta. Vuelvo a esta guajira placa que un espacio me reserva. A donde el viento de hierba el recuerdo sin guataca. Se parte una cuerda flaca que entorpece el pensamiento. Y yo cuando el instrumento se atolombra de repente hay un laú transparente afinado por el viento. No sé por qué se ha partido esa cuerda buen hermano. Creo que el punto cubano está triste y resentido. No sé lo que ha sucedido por los trillos de la fe. Ahora comprendo el porqué es que mirando su herencia también llorará la ausencia del amigo que se fue. Hay una guitarra herida que del alcodón se acuerda. Como se partió una cuerda la muerte partió una vida. La guitarra dolorida solloza por el madero. Y para que un agujero no tapara su mirada. Se dio la vida enterrada a vibrar como el acero. Estando en la serenata por los caminos del arte. Cuando una cuerda se parte viene una mano y la empata. La tormenta se desata en mi mente sin pensar. Que aquel amigo ejemplarra en la luz de sus oídos. Le está dejando un vacío muy difícil de llenar. Cuando una cuerda se parte. El instrumento en un rato. Llena de llaga el zapato. Que pone a correr el arte. Se sacude el estandarte. Se oye un algodón mojado. Pasa el viento atolondrado. Y mientras llora la palma sobre las notas del alma y ruido desafinado. Y yo estoy desafinado en este sendero mismo. Y yo estoy desafinado en este sendero mismo. A la voz del repentismo. Y se le ha distorsionado. No sé lo que me ha pasado. No sé lo que pasará. La garganta mía va empeorando al Edén. Como llorando también al amigo que no está. Yo no tenía deseo de hoy venir a este lugar. Solo por no saludar a un rostro que ya no veo. Señor. Vieron huir a ese el museo que tiene la poesía. Yo llegué a la canturía. Y aunque tanto he saludado. Tengo un saludo guardado que no he dado todavía. Y yo cuando entré lo vi. Me dijo no tengas pena. Y yo cuando entré lo vi. Y me dijo con su lira. Cuando regreses a Huira. Me vas a acordar de mí. Muchos dicen por ahí. Que se ha marchado a otra escena. Está en una vida ajena. Pero el viejo Armando Novo. Si está en un lugar de globo. Es en Huira de Melena. Sorprendente despedida nos dio el viejo Armando Novo. La muerte le hizo otro robo a la casa de la vida. En la iglesia humedecida sabe hallando la campana. Y entre su tumba cristiana llora todo el universo. Detrás del décimo verso de la décima cubana. Y como ustedes lo ven la décima va volando. Y cuando ustedes lo ven la décima está volando. Si el último está llorando. Los otros nueve también. La muerte malvada es quien roba lo que no se acaba. Y cuando a él se lo llevaba la esencia de otro caso. Le robó Huira un pedazo. Aunque ella no le tocaba. Como se fue tan deprisa. Yo le dije a mi señora. En ninguna lavadora. Lave mi mejor camisa. Sobre ella quedó la risa. De su caricia grabada. Y así lo hizo mi adorada. Parecían dos disparates. La dobló en mi escaparate. A que se pudra sudada. Y yo, y yo pregunté por qué. Eso decías mi amigo. Y yo pregunté por qué. Eso decías mi amigo. Yo te confieso contigo. Ahora me impresioné. Mucho que me interrogué. Mi mente no respondió. Mas ahora comprendo yo. No planchaba en el ocaso. Para dejar el abrazo. Que antes de morir te dio. Esa noche lo abracé. Sin medir itinerarios. Y en estos brazos agrarios. Su caricia me guardé. Del escenario bajé. Para poderlo abrazar. Pero él no pudo pensar. Ni yo lo pensé en mi paso. De que era el último abrazo. Que un amigo le iba a dar. La muerte en aquella ocasión. Lo estaba esperando afuera. La muerte en aquella ocasión. Lo estaba esperando afuera. Para después que saliera. Llevar su cuerpo al panteón. Yo no sé por qué razón. La muerte eso pensaría. Es que acaso no sabía. Que sus grandes pequeñeces. Aunque se mueran mil veces. Están vivas todavía. La muerte en esa ocasión. Lo estaba esperando afuera. Pero el hombre no se entera. Donde lo espera el panteón. No sabe la salvación. Donde el puesto ha reservado. Si yo me hubiera enterado. De su exceso prohibido. Yo lo hubiera detenido. Toda la noche a mi lado. Para tenerlo a tu lado. Lo aguantaría mi amigo. Para tenerlo a tu lado. Lo aguantaría mi amigo. Mas la muerte es un castigo. Que ya está premedicado. Si se hubieran. Cuenta dado. En el mundo de Espinel. Huirá que es un pueblo fiel. Si de cerca se enterara. Primero ella se matara. Antes de dejarlo a él. En aquella canturía. Con el alma lo abracé. Y en el pecho le dejé. Vibrando la poesía. Claro que no presentía. Aunque hoy su ausencia me asombre. Que estaba abrazando a un hombre. Ya que el imán de la muerte. Le estaba estirando el fuerte magnetismo. De su nombre. Es que el imán de la muerte. Tiene tanto magnetismo. Es que el imán de la muerte. Tiene tanto magnetismo. Que te lleva hasta el abismo. Y en ceniza te convierte. Le diste un abrazo fuerte. Y después lo bendeciste. Y si abre su pecho triste. Allá en la tumba penúltima. Le van a encontrar la última décima que le dijiste. Pero a pesar de la prisa. Con que uno se acerca al cielo. La historia de un hombre bueno. Es inmune a la ceniza. Mientras susurre la brisa. Y canta en su cautiverio. No va a permanecer serio. Porque quien duda que Armando. Está en el panteón. Armando fiestas en el cementerio. La muerte es como un misterio. La muerte no está. La muerte que está malvada. La muerte tiene un misterio. La muerte que está malvada. Tiene una casa marcada. Todos el cementerio. Vino con su rostro serio. Y a la calle se asomó. Pero cuenta no se dio. Que sus gusanos traviesos. Le iban a comer los huesos. Pero el espíritu no. Di si no es verdad, Macías. Que allá en la mesa de Clara. Almorzó con la cuchara. Que algunas veces fue mía. El si fue a tu canturía. Vio tu risa prolongada. Y hoy te moja la mirada. Y te estruja la conciencia. Cuando chocas con la ausencia. De una gorra jorobada. Esa gorra jorobada. Hoy nos llena de tristeza. Y si buscas en la mesa. La cuchara está callada. Llega a la cocina. Usada cuando tú quieras. Macías. Que si pruebas algún día. Esa cuchara interior. Vas a encontrar el sabor. De su boca todavía. La última vez que canté. En la placa de perdón. Para aplaudirme. Te asomo. A mi frente lo miré. Cantándolo a rodillas. En toda la canturía. Aplaudió mi poesía. Y si es capaz el cemento. Debe tener un porciento. De su nombre todavía. Tal vez muchos no lo ven. Pero él en esta ocasión. Tal vez muchos no lo ven. Pero él en esta ocasión. Tal vez muchos no lo ven. Debe estar en un rincón. Aplaudiéndonos también. Malas manos. Buenas manos. Al Edén. Seguro que lo llevaron. Sus dos ojos se marcharon. Si buscan en el cemento. Hallarán el sufrimiento. De los que vivos quedaron. Yo no lo tengo que ver. La gloria de un hombre muerto. Es como el viento despierto. Que no se puede coger. No lo tengo que tener. Improvisando a mi lado. Si a pesar que está acostado. Donde uno pierde la raza. Cuando me acerqué a la casa. Lo vi en la puerta parado. El también me recibió. Le brindé una poesía. El también me recibió. Le brindé una poesía. Mucho no lo conocía. Pero esta vez me abrazó. Un libreto me enseñó. Dijo léelo con calma. Y si tú, Guajira Palma. Le consigues el latido. Lo vas a hallar dividido. Entre tu alma y mi alma. Desde que al mar no se fue. Dolido para el poeta. Los astros en bicicleta. Que andaban. Pasan a pie. Y yo pregunto por qué. Y yo pregunto por qué. Permutó pronto esta gira. Y la décima Guajira. Igual que una niña incierta. Hace guardias en la puerta. Del cementerio de Guira. El cementerio de Guira. La lágrima está soltando. Y también está llorando. Nuestra décima Guajira. Ya se nos marchó la lira. De su joven corazón. Porque en aquella ocasión. Los gusanos que lo vieron. Ellos mismos no quisieron. Entrar en aquel panteón. Yo pienso. Que no se ha ido. De la vida totalmente. Yo pienso. Que no se ha ido. De la vida totalmente. Porque el recuerdo. No miente. Cuando es mentira. El olvido. Tal vez. Se no me ha detenido. Y no dudes. Que mañana. Llega una cita. Temprana. Que hay un guateque. Remoto. Con Armando. Arturo Coto. Valiente. Y abundio. Triana. El día. Que él se marchó. Estirando su conciencia. A quien Guira. La experiencia. De la décima. Lloró. La poesía. La poesía. Sufrió. En. Encima. De su ventana. Lloró. Un palacio. Una cana. Y lloró. La canturía. Junto. Con la poesía. De la décima. Cubana. El día. Que se marchó. Aunque el pueblo. Lo recuerda. Como se partió. Esa cuerda. El pueblo. Se estremeció. La palabra sollozó. La palabra sollozó. Del hombre. Hasta la mujer. Lloró el cielo. Sin querer. Se sacudió la sotana. Y el cielo. De la mañana. Lloró. Antes de amanecer. Cuando entró. Por la ventana. Tan malvada. De la muerte. Se vino al piso. La suerte. De la décima. Cubana. Yo vi. Llorar. La mañana. No vi copas. En el bar. Le falta un velero. Al bar. Le falta un velero. Al bar. Las calles. Se jorobaron. Y a Huira. Se le gastaron. Las lágrimas. De llorar. Huira llora. Huira llora. El despedido. Porque cuando Huira llora. La guitarra se demora. En el último latido. Y si yo hubiera sabido. Que era la última ocasión. De sentir a su atención. En vez de darle un abrazo. Le hubiera echado un pedazo. Del alma en el corazón. No. Tú no llores. Aquí no llores. Con tu contraste. Que aunque un trozo no le echaste. Se llevó un trozo de ti. Llevó algo. Llevó algo. Llevó algo. Llevó algo de Naborí. Y de la improvisación. Llevó algo de la ilusión. De la décima Guajira. Y de todos los que en Huira. Le dieron el corazón. Le dieron el corazón. Le dieron el corazón. Igual que a Cristo. Los clavos. Todos los que son esclavos. El verso. Y el día pasó. El verso. Pero en aquella ocasión. De que él se fue para allá. Yo no me enteré quizás. O en sus buzones de piel. Le hubiera echado con él. Cartas para mi mamá. En aquella canturía. Donde estaba el gran hermano. En aquella canturía. Donde estaba el gran hermano. La voz del punto cubano. Tenía luz y alegría. Pronto. Se entristecería. Con su sangre. Aquel andén. Pero si supieran bien. Las penas que se acercaban. Hasta los que no cantaban. Improvisarán también. Cuando el hombre dilapida. El abono de la gloria. La muerte más transitoria. Que el transcurso de la vida. No puede haber una herida. Que lo mate de repente. Si a pesar que viva ausente. Como un cielo de esmeralda. Te lo roban por la espalda. Y tú le aguantas la frente. La muerte. Es una mordida. De luz en el corazón. La muerte es un escalón. Entre la vida y la vida. Es una mordida. Si prolongan. La venida. De su aguajirado. Hechizo. Y le sacuden. En el piso rojo del atardecer. Los dos nos vamos a ver. Con él en el paraíso. Duele. Que la tierra baja. Haga pedazos. A un hombre. Que tuvo guajiró el nombre. Como porrón y tinaja. Quien para el verso trabaja. Se convierte en miel de abeja. Y ahora lo que me acompleja es saber que los gusanos le comen los versos sanos que yo le sembré en la oreja No, no, él ahora se equivocó, él ahora se equivocó Porque el gusano se queja y le va a comer la oreja pero el verso cuyo no Aquel gusano, aquel gusano falló mirando bien su memoria No podrá tocar la gloria a ese gusano travieso porque el que se come el hueso tiene que dejar la historia Yo solo sé, solo quiero que se aplome la cervical de su historia para ver donde la gloria de un hombre bueno se asome Si el gusano no se come lo que echa en su oreja un día Si es viva la anatomía del verso con el respeto hasta envuelto en esqueletos me recuerda todavía Esa es la pura verdad, aquel que vive con suerte Hasta con la propia muerte haya la felicidad Él aprendió en realidad mil y una poesías Y si buscas en los días le vas a encontrar con fe todas las décimas que se aprendió en las canturías Cuando Agustín me llamó y me comentó la queja por los ojos de la oreja el tímpano me lloró El corazón se me abrió Se movió mi anatomía Y en una casa vacía el día desmedinaba Y el teléfono goteaba pena por la cablería Mañana se va Macía Mañana se va Macía Un mensaje te daré Mañana te va Macía Un mensaje te daré Cuéntale a Pablo con fe que está mala la voz mía Cuenta que la canturía llora con su inspiración Y dile a Pablo León Que aquí en Guira de Melena Murió el sábado la pena grande de su corazón Cuéntale a Pablo león que el sábado murió Armando y que te lleva llorando a un pueblo en el corazón Entre el avión y el panteón Primó el aire del apuro La muerte de un trillo seguro halló y se lo vio robado Si no él le hubiera mandado cartas a Pablo seguro El día que él se murió El día que él se murió Dile a él se murió Dile allá al león Macía que con la telepatía un mensaje le mandó De lejos lo recibió en un amplio promotorio Porque este pueblo ilusorio lloraba con un castigo a la ausencia del amigo que no estuvo en el velorio Dile que Armando se fue Para un viaje sin regreso Que yo en su mejilla el beso de un abrazo le dejé Dile que aquí regresé Que por la contradicción que hay de ceniza y panteón Armando inició su vuelo Y se encontró con Curbelo y no con Pablo León Dile al león Dile al león A tu paso Que la décima cubana En la noche de La Habana Con Juan le mandó un abrazo Dile que llora el ocaso del guajiro patrimonio Dile que no hay testimonio Y que Armando siendo fiel Le mandó un abrazo a él Junto con el Juan Antonio Dile al león de la rima Aunque le parezca un sueño Que el cementerio guireño Tiene lágrimas encima Que el cielo de la tarima tiene penas en la raza Que guida frente a su casa Se le mira al pueblo entero Buscando un bicicletero Que pasaba y ya no pasa Cuéntale a Pablo León Que si llega la noticia Cuéntale a Pablo León Que si llega la noticia No tendrá más avaricia Que montarse en el avión Y llegar hasta el panteón Poner un fruto del gajo Y si eso es mucho trabajo Dígale que yo soy fiel Y voy a poner por él Las flores que no le trajo Ojalá Ojalá puedan las flores Que el amigo no le trajo Reciprocar el trabajo Ruin de los enterradores Que no hacen falta colores Cuéntale a Pablo León Que no venga a su panteón Que se abra un hueco en el pecho Que se lo haya en el estrecho palacio del corazón Que busque en el corazón Que tanta poesía expande Que busque en el corazón Que tanta décima expande Porque a un espíritu grande Le queda estrecho un panteón Cuando enterraron el don De aquel guajiro sincero Pablo se alzó con su fuero Sobre las puntas de un ala Y echó un verso ahí en la pala Que usaba el sepulturero Cuando enterraron el don De aquel guajiro sincero Se asombró el sepulturero De la anchura del panteón No ocupa su corazón Dentro de esa lanzadera Como no cabía entera Su hechura en aquel lugar Le tuvieron que dejar Más de la mitad hasta afuera A él le dejaron afuera La mitad sencilla y clara A él le dejaron afuera La mitad sencilla y clara Para que Huira pasara Por el panteón y lo viera El sepulturero Era el que agrandaba la herida Me enterró una parte henchida Para que hable con valiente Y la otra con la gente Que se ha quedado en la vida Para una muerte discreta Un casete se llevó Donde Tomasita y yo Encendimos el poeta Y hoy que está en una gaveta Inmune a toda la brisa Estará oyendo la risa De mi cadencia montuna Por el cabezal de una Grabadora de ceniza De aquella gran canturía Ahí en su alma guardada Tiene una cinta grabada Lo que Juan no lo sabía Es por eso Que este día Hizo esa interpretación Es que los hombres Que son grandes Como bajareques Llevan todos los guateques A fondo del corazón Albert En su pecho Puso la cinta por mi grabada Que además de iluminada Es un trozo mío incluso Aunque parezca un abuso Es parte de mi concierto Él se vio como despierto Y en su lóbrego reparto Por poco le da un infarto Armando después de muerto Es que Armando Había grabado Esa cinta anteriormente En el disco de la mente Y allí la había guardado Albert medio acongojado Pasó la mano en su trecho Y puso el casete hecho Es que Albert no sabía Que Armando no lo tenía La otra copia en el pecho Armando a mí me grabó En un disco sensorial Toda mi etapa inicial De cuando me conoció Armando a empezar Me vio en el arte Sin prejuicio Él predijo este edificio Porque en lóbrego momento Me vio ponerle un cimiento A la casa del inicio Si su hijo No vuelve más Al guate que lloraría Aquel que en la canturía Nunca se quedó detrás Él venía en su compás Para hacer algún escuadre Si el hijo quiere A su madre Que venga Aunque sea malo Que ese es el mejor regalo Que le puede dar al padre El hijo Debe volver Hasta estas fiestas modernas Cuando las penas internas Lo dejen de estremecer Pero no es bueno Querer traerlo Hasta este amasijo ¿Quién puede pedirle A un hijo Que deje lo que ha llorado Teniendo a un padre Sembrado debajo De un crucifijo? Es mejor Que el tiempo pase Verdad El oído llena Es que me duele la pena Que pronto no se deshace Si el tiempo Lo satisface Aunque la pena Es muy brava Y la fiesta No se acaba Dirá su hijo Modesto Estoy ocupando El puesto Que el viejo Mío Se ocupaba El tiempo Todo lo borra Porque desgraciadamente El tiempo Es una silente Mandíbula De mazmorra El tiempo Todo lo borra Y alberga Su itinerario Pero muere En un calvario Y no ha de retroceder El hombre Que quiere ser Más pulsante Que el horario El tiempo No borra Todo Solo borra Algunas cosas Música El tiempo No borra Todo Solo borra Algunas cosas Borra Almas Manidosas Que se envuelven En el lodo El tiempo Ha borrado El modo De aquello Que no es tan cierto No creo Que al tiempo Incierto Esa pena Se le escape Porque no hay tiempo Que tape El dolor De un padre muerto Él borra Lo material Porque entre Su alrededor No hay paja Ni borrador Que borre Lo espiritual No borra Lo elemental Borra El paso Que da un pie Borra El humo Del café Y borra La taza clara No el recuerdo De la cara Del amigo Que se fue Cuantos a él Se le fueron Igual que él Se fue ahora Cuantos a él Se le fueron Igual que él Se fue ahora Ahora el espíritu Llora De los que Lo despidieron Sus amigos Sus amigos Sus amigos Perecieron Dentro de la canturía Quizás Se fue de esta Orgía En un loco Pasatiempo Para rescatar El tiempo En que ya No lo veía El tiempo Puede borrarse Es superficial La pena Como se borra En la arena La vaga Espuma Del mar Yo he visto Claudicar El tiempo Como un mendigo Y llorar Como un Junto Conmigo O tener Que resignarse Cuando no puede Llevarse La memoria De un amigo Yo vi Cuando el mar Borró La huella Puesta En la arena Yo vi Cuando el mar Borró La huella Puesta En la arena Pero no Pero no Borró La pena Del muchacho Que la vio El tiempo Pronto pasó Y otra huella Se ha marcado Así es como He comprobado Que al que el tiempo Lo atropella Vuelve a renacer La huella De un padre Que se ha marchado El padre Nunca se va Pues cuando En lo grande Su gloria La boca De la memoria Sigue gritando Papá El padre Siempre estará Donde un hijo Lo quiera Nadie del tiempo Se entera El tiempo Es como La espuma Que llega Y luego Se fuma Tal como Si no existiera Cuando algún padre Se va Se va Pero aquí Se queda Cuando algún padre Se va Se va Pero aquí Se queda Y en un corazón Se hospeda El nombre Suyo Papá El hijo Lo llorará Con sudores En la sien Llorará Sobre el andén Dos lagrimones De fuego Hasta que la muerte Luego se lleve Y al hijo También Pero no se ha Percatado Que cuando se llegue Al hijo Al frente Del crucifijo Queda el nieto Por el dado El tiempo Nunca ha dejado Ninguna casa vacía Yo perdí la vieja mía Hace más de cinco años Y estoy oyendo regaños Y consejos Todavía Siempre aparece Siempre aparece Siempre aparece Otra nota Que al oído Satisface Porque la historia Que nace De los hombres No se agota Cuando vuela Una gaviota Detrás de un cielo Detrás de un cielo Sobre un cielo Enardecido Deja el hijo Entristecido Pero deja Un cascarón Que va a traer El pichón Que le ha faltado Al nido Si la historia Se agotara Y si el libro No existiera El lápiz No la escribiera Y el ojo No la encontrara El hombre Tiene en la cara Una sombra Que no hiere Porque para quien Transfiere Lo que a vivir Lo convida El recuerdo Es la otra vida Del hombre Después que muere No es escrita Toda historia En un libro De centén No es escrita Toda historia En un libro De centén Porque la historia También se escribe Con la memoria La historia Brinda la gloria Que nos da La poesía Pero en la gran canturía Cuantas décimas Se dan Y sin embargo No se han publicado Todavía Pero el verso Pero el verso Que ha sabido Ser del guateque Una fronda Se almacena En la redonda Biblioteca Del oído El hombre Siempre ha sabido Perpetuar Su trayectoria Pero el pueblo En la memoria Tiene el síndrome Callado De aquellos De los que se han Arrimado A la tumba Sin historia Yo Armando No conocí Yo nunca tuve Esa suerte Yo Armando No conocí Yo nunca tuve Esa suerte Y sin embargo La muerte Clavó su cuchillo En mí Pero el pueblo Que está aquí Guardó Yo guardo Su historia Sincera Para que yo la leyera Se engrandeciera Su gloria Y ahora Por esta historia Armando Lo conociera No solo Pablo León No fue El sepelio De Armando Hay dos ojos Más llorando En lejana Población Juan Miguel Voz y pulmón De la octosílaba Cien Si se hubiera El largo tren De la historia Detenido Juan Miguel Hubiera ido A su velorio También Si se estuviera Acabando El tiempo Que no se altera Pues la gente No ocupiera En el velorio De Armando Vendría Vendría De la ausencia Encandilado Sin embargo Estoy mojado Con lágrimas Que no ven Porque allá Donde la cien A lo más lejano Abraza En la esquina De la casa Puse una caja También Y aunque el hijo No está aquí Como que su ojo Llora Le doy mi pésame Ahora Si antes No se lo di Si tú no llegaste allí Cuando se estaba Velando Mucho lo agradece Armando Y comprende Tu sufrir Porque tú Fuiste sin ir Y ahora Le estás cantando A llorar A sus secretos Y a sentir Armando Novo Fueron El culto El improbo Y los más Analfabetos Fueron Los altos Respetos Que tiene La poesía Fueron El astro Del día El pan Repartiendo Trigo Porque Armando Era un amigo Hasta de quien No sabía Como su gran promotorio Exprimió más de una nube Es por eso que yo estuve Sin estar en su velorio El tiempo es contradictorio No vi el rostro De su raza Y si un día El tiempo pasa Y ya no lo estás mirando Denme una foto De Armando Para tenerla En mi casa Yo no vine a su velorio Pero enguardo En el pañuelo Todo el amargor Del duelo Del llanto Del territorio Si yo vengo A ese jolgorio Donde estaba El hombre yerto Se volvería En concierto Todo el llanto Trancurrido Y se hubiera arrepentido Y canta Después de muerto Si yo viniera A su edén Sus compañeros De oriente Vendrían hasta Incidente Para el velorio También Si solo Sobre el andén Se hubiera El cuerpo Con pena Como que Cuba Está llena De amor Y de dicha clara Cuba entera Se mudara Para huir A de melena No me hace falta Un retrato Para conservar Su asomo La foto Se gasta Como la pisada De un zapato Yo cuando mirarlo Trato Dentro de una canturía Guardo su fotografía Dentro de estos ojos sanos Donde solo los gusanos Me la pudrirán Un día El tiempo Borra la foto Pero mi mente No borra El tiempo Borra la foto Pero a mi mente No borra Y dejen que el tiempo Corra Que igual que El turito Coto Yo recordaré El ignoto Pasatiempo Satisfecho Pedí la foto En el trecho Para verla En mi ribete Que eso es igual Que el casete Que Ángel Le puso En el pecho Recuerdo El turito Coto Aquel poeta Hecho miel Sin mendigarle A un papel Que me regale Una foto A pesar Que el cuerpo Roto Fallezca En cámara Humbría Para que la anatomía No tenga Un pasaje Lerto Los retratos Del recuerdo No van A la galería Toda foto De la cría Toda foto De la cría De los guajiros Santojos Se conservan En los ojos Que han visto La galería Todo recuerdo Todo recuerdo Se amplía Igual Que lo hizo Grito Fíjate Si es Imprevisto El tiempo En que hay Que apoyarse Que aunque uno Puede recordarse De las cosas Que no ha visto Por Armando Ha sollozado Todo el que lo conoció Por Armando Ha sollozado Todo el que lo conoció Como ha llorado El que no Fue por su mano Abrazado Armando Fue tan amado En los hombres Principales Que hizo frutos Y rituales Si Tomasita Que ciegas Y piensas En amar No friegan Con llanto Los lagrimales Si existe Resurrección Como a veces He pensado Si existe Resurrección Como a veces He pensado Volverán Hasta este estrado Chancho Ficho Y Riverón Se escaparán Del panteón Como una estela De viento Y ya cuando Estela Argento De la presencia De Armando Guira Estará Celebrando Su segundo Nacimiento Su segundo Nacimiento Guira Estará Celebrando Cuando reaparezca Armando Por la matriz Del cemento Grande Será ese Momento Si existe Resurrección Van a salir Del panteón Aluminando El futuro Armando Chanchito Arturo Tacoronte Y Riverón Cuando la resurrección Cuando la resurrección Llegue hasta la tierra fría Estaremos Estaremos Ya relación Uniremos Cada hueso Daremos Daremos Al cielo Un beso Con sus Puntos Y mis Puntos Y todos Vendremos Juntos Hasta Guira De regreso Si existe Resurrección Y a mí Me dejan Volver Entonces Voy a tener Otra vez Un biberón Voy a tener Un pezón De leches Universales Y cantaré Por piñales Cuando Santigo La teta Que me convirtió En poeta Envuelto Con diez Pañales Así No estarás Llorando Así Tendrás Más confianza Esa es La misma Esperanza Que tiene El hijo De Armando Guira Estarás Celebrando Repleta De Inspiración Y Chanchito Y Riberón Vendrán Llenos De victoria Para así Aplaudir La gloria De nuestra Resurrección No solo El hijo De Armando Y yo Amamos Esta ley En un rincón Del mamey Hay dos Imaguas Llorando Temblando Temblando A la sombra De una Madre Ojalá Que a Dios Le cuadre Resucitarnos La fe Que hay cuatro Párpados Que esperan La luz De un padre Ojalá Que llegue Bien La resurrección Gran mito Que seguro Que Chanchito Eso ha esperado También Quiere volver A este edén Y abrazarlos Como no Volverá Cual floreció La historia De su latido Para ver Cómo han crecido Los imaguas Que dejó Si los hombres Encontraran Para volver Los caminos Los guateques Campesinos De poetas Se llenaran Las guitarras Se agotaran Y se neublará La sierra Y se rajará La tierra Y no volverá A empatarse Cuando vuelvan A juntarse Taino Y Pedro Guerra Pero si eso Sucediera Y se juntaran Aquí Pero si eso Sucediera Y se juntaran Aquí Estoy seguro Que a mí Mucha alegría Viniera Felicidad Yo sintiera Por amor Y poesía Hubiese más alegría Yo estuviera En mi palacio Y no tuviera Un espacio Seguro En la cantoría Tú 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 vas a seguir Aquí No estarás En tu palacio Porque tienes Un espacio Entre Pablo Y Naborí Nadie Nadie negará De ti Ni olvidarán Tu consonante Y no vas A estar Indistante De este sonoro Rebaño Porque adquiriste Tamaño Al frente De algún gigante Pero es que Cuando El gigante De la historia Multiplican Pero es que Cuando el gigante De la historia Multiplican Los enanos Se salpican Con la altura Desde adelante Yo Yo estaré Siempre distante De Vallejo Y de Martín Detrás verán Mi rubí Dentro de una caracola Porque yo tengo Una cola Larga Delante De mí Pero tú No eres así Tú pones Altas las manos Y tienes Muchos enanos Que se salpican De ti Tú también Vienes de allí De la altura Más gigante Y no te pongas Distante Lejos de resurrección Que tú no fuiste Carbón Y eres Oro del diamante Yo no me siento gigante Yo no me siento lucero Por eso mismo Es que quiero Que me salpiquen Bastante Cuando crezca Mi diamante Como las olas Del mar Cuando yo logre Tocar Donde tocó El que se fue Entonces ya Yo estaré Listo Para salpicar Tú nunca estarás Distante Tú eres brillo De otro espejo Porque pareces Un viejo Que nunca fue Principiante Tú naciste Caminante Para el paso Estrangular Y esa mañana Que al mar El borde No le limiten Cuando todos Resuciten Te tienen que Respetar Pero entonces Pero entonces Hombre amigo Una duda Ahora me asalta Pero entonces Hombre amigo Una duda Ahora me asalta Si nací Montaña alta Tal vez muera En un castigo Si así Es la ruta Que sigo Y yo no tengo Pasado Si yo nunca Me he iniciado Como la entraña Del viento Salpico en el nacimiento Pero muero Salpicado Tú tienes Poco pasado Pero afortunadamente Tienes un futuro Al frente Que es por ti mismo Alumbrado Tú vas a ser Encumbrado Como todo Lo bien hecho Cuando esto Se ponga estrecho Y viajar Parezca absurdo Yo pongo El zapato Surdo Y tú pones En el derecho Yo no sé Por qué razón Yo soy tan contradictorio Yo no soy Yo no sé Por qué razón Yo soy tan contradictorio Me asomo en un promotorio Y vivo con ilusión Se sacude el corazón Se estremece el repentismo Es que yo tengo espejismo Es que multiplico el nombre Yo soy el único hombre Que me alimento yo mismo Tú no tienes espejismo Es que pequeño feliz Naciste de una raíz Presa para un tronco mismo Le naciste el repentismo Y muchos te aplaudirán Los que hoy comen De tu man Aunque los enterradores Para mendigar de flores Luego te sepultarán Pero cuando sea abuelo Que me pasará mi amigo Pero cuando sea abuelo Que me pasará mi amigo Sentiré como un castigo Que me ha regalado el cielo Veré llorar mi pañuelo Como el vientre de una nube No diré que me detuve Ni que tuve una victoria Cuando yo cuento la historia De una infancia que no tuve Cuando tú seas abuelo Tú sabes lo que sucede Que hay un algodón adrede Que te pone blanco el pelo Se te mojará el pañuelo Se te abrirá tu quebranto Y te acertará el espanto Y pensarás que es mentira Cuando sacudas con ira Haber caminado tanto Cuando ya yo sea Abuelo a mis nietos Le diré Cuando yo sea Ya abuelo a mis nietos Le diré Nunca se asombren De que tenga canas En el pelo Ya nació viejo Mi anhelo Yo siempre tuve grandeza No pongas la cara esa Mis nietos no estén así Que yo viejito nací Sin canas en la cabeza Cuando tú seas abuelo Cuando tú seas abuelo Que ya la reuma te venga Tal vez yo soy Quien no tenga Un espacio en este suelo Pero si hay luz en el cielo Si el cielo me da un postigo Y me dona pan y trigo Voy a estirar a un hermano Una mano para tocar a un anciano Que empezó niño conmigo No estarás en otro cielo No estarás en otro cielo Estirarás ilusiones Y pondrás constelaciones De vejez en mi pañuelo Caminarás sin desvuelo No estirarás la razón Porque la resurrección Te dio la oportunidad De volver con la verdad De Chancho y de Riverón El día El día que ya te veas Con costuras en la frente Que se te opaque la mente Que tropiecen tus ideas Que se saquen tus bateas Que te abraza el arroyuelo Cuando tú seas abuelo Tal vez yo no estoy cantando Y estoy junto con Amando Aplaudiendo desde el cielo Pero eso será una guerra No te vas para un regreso Pero eso será una guerra Tú te vas para un regreso Posible es que cuando eso Amando ya esté en la tierra Al igual que Pedro Guerra Y Francisco Riverón Se olvidarán del panteón Y estirarán la victoria Aplaudiendo por la historia De nuestra resurrección Si eso llega a suceder Si eso se puede admitir Sin yo tenerme Que ir amando debe volver Pero eso no puede ser Porque en estas estrecheces Falta mucho en los bregueces Ojalá me devolviera Antes que yo me muriera Para abrazarlo mil veces Si vuelve a resucitar Un pasado legendario Me bajo del escenario Y pongo a Chancho a cantar Pongo angelito brillar Y acompaño a Naborí Y cuando eso pase así La gente me estará viendo En el público Aplaudiendo con Papillo Y con Martín Ojalá resucitara El poeta que se ha muerto Y ojalá que en el concierto Vida nueva permutara Ojalá eso se aclarara Que dejara de sufrir Si Chancho logra salir Del panteón y entra al teatro Quien soporta lo que cuatro años Dejó de decir Él cantará Él cantará Y Pedro Guerra Le va a entregar un saludo Porque no se quedó mudo Ni debajo de la tierra Puede ser Que hasta la sierra Se asomara Como no Y regrese Igual que yo De un futuro adelantado Para cantar lo cantado Que el público no lo oyó Chanchito no sigue mudo Pese a que la muerte Un día Usando una hilacha fría Pretendió dejarlo Le cosió en la boca Un nudo El consonante A menudo Al barrio se le equivoca Pero no es que se equivoca Se equivoca Repetí mi consonante Porque el agua Si es bastante El río se le desboca El poeta El poeta se equivoca Cuando a veces No ha logrado Un balance aproximado Entre la mente Y la boca El sentido Se disloca El río Cambia su fuente Es que al cantar diariamente Como que algo se supone El corazón se interpone Entre la lengua Y la mente El poeta se equivoca Cuando se parte el cordón De la comunicación Del cerebro con la boca El cerebro se desboca En lánguida y amarada Quiere hacer una llamada Usando un timbre precoz Y el teléfono en la voz Tiene la línea ocupada El poeta se equivoca Cuando llora el corazón El poeta se equivoca Cuando llora el corazón Y el río de la pasión Convierte Vuelve en arena Su roca Le sale a llorar la boca Y llora su poesía Cuando en una canturía Al que grita en su tarea Para matar una idea Que no ha oído todavía El poeta se equivoca El poeta se equivoca Cuando en su trance Un te gira No conoce lo que mira Ni averigua lo que toca La palabra se le aloca Se le achica El porvenir Y se comienza a surcir Donde el mar no le enraíce Cuando la lengua no dice Lo que tiene que decir El poeta se equivoca Al fondo del repentismo Cuando cree que es un abismo Y en la cumbre lo que toca Cuando el mundo lo provoca Cuando muere su zafir Cuando no quiere vivir Cuando no quiere soñar O cuando quiere cantar Lo que no puede decir El poeta se equivoca Cuando piensa que la mano Toca todo lo lejano Que no alcanza con la boca Cuando hace polvo la roca Dentro de una llamarada Cuando enciende la mirada Como un mundo iluminado Pero de ver demasiado Se nubla y no mira nada Y el poeta se equivoca Y todo le sale mal El poeta se equivoca Y todo le sale mal Cuando la ola mental Con el corazón le choca O cuando con furia loca Sale de la ira presa Y canta con sutileza Y canta con sutileza Sin observar a la cima Queriendo decir las rimas Que no tienen la cabeza El poeta se equivoca Y se le atolondra el paso Cuando le echan en el vaso El vino que no le toca Es potro que se sofoca Con penas en la herradura No tiene más estatura Que el borde de la baranda Se acuesta en neblina blanda Y sueña en la piedra dura El poeta El poeta se equivoca Y no encuentra la presea Cuando un látigo da idea De otro poeta lo azoca Cuando lo duro de roca Se pone duro en la almohada O cuando alguna es tocada De su contrario no mengua Es entonces que la lengua Se tuerce y no dice nada Yo el poeta se equivoca Y da la impresión de un mar Que queriendo tropezarse Hacia añicos en la roca Pero el trillo que le toca Deja el paso iluminado Porque yo cuenta me he dado Y eso tiene que explicarse No es igual equivocarse Que vivir equivocado El poeta se equivoca Y no puede improvisar Cuando no ocupa el lugar De la vida que le toca Cuando le saca A una loca En la cara Su locura O cuando al agua más pura De su propio manantial Le queda estrecho El brocal De la desembocadura El poeta se equivoca Cuando ante la sed de ayer Le dan un río a beber Y grita que el agua es poca Tiene la memoria loca Y comienza a tropezar Y no haya como llegar A donde el bien se matice Porque el alma no le dice Lo que tiene que gritar El poeta se equivoca Y se muere en el cuateque Cuando está en el pajereque Y piensa que está en el moca Cuando con el mismo choca Y se le enredan los pies Sin darse cuenta Tal vez Que al tropezar con los sismos Tiene que usar esos mismos Para pararse otra vez El poeta Se equivoca Cuando piensa Que la araña De usar la manía extraña De tejer Se volvió loca No conoce lo que toca Se le inflaman los tendones Pero es que hay muchos pichones Huérfanos de la madera Que fabrican escalera Con las equivocaciones El poeta se equivoca Cuando cree Cuando cree que es muy violento Y en su propio nacimiento Sin nacer ya desemboca Cuando su herencia De roca No se convierte en herencia Cuando no encuentra experiencia Cuando todo es un enredo O cuando ya tiene miedo Ante su propia conciencia El poeta se equivoca Cuando pasa por el trillo Y se ilumina un bombillo Desde que la sombra toca Es potro que se desboca Pero el que nace violento Y quiere ser un tormento En lugar de ser un sismo Se lo ahogan Con el mismo líquido Del nacimiento El poeta se equivoca Cuando usa una pita fiel El poeta se equivoca Cuando usa una pita fiel Y el nylon del carreter No se le hace una coca Cuando muy mal desemboca El río sin la corriente O huyéndole A la corriente Cruza sin ver la fragancia Que encuentra entre la distancia Del barandal de su puente El poeta se equivoca Cuando deambula vacío Y se piensa que es un río Que frente al mar desemboca Cuando no ve lo que toca Pero aquí en este aposento De usar este pensamiento Aquel que no se equivoca Que alce la mano Y me toque Que me moriré contento El poeta se equivoca Cuando no tiene lectura Y cree que tiene cultura Para sobrarle en la boca Cuando su mente Lo asoca Cuando se cae en una cima Cuando su alma le da grima Cuando no puede cantar O cuando no puede hallar La solución de la rima El poeta se equivoca Si se sueña claridad Y luego en la eternidad Le ponen un muro Y choca Yo soy polvo de esa roca Por el tiempo martillado No quiero ser encumbrado Encima de una pendiente Porque afortunadamente Me equivoco demasiado El poeta se equivoca Cuando sueña que es un ave Abre el ala Y ya no cabe en el cielo Que le toca Tropiezo Con quien aloca La palabra que no vi Pero hacia atrás no corrí Porque para mi sonora En los pasos retrovisores No se hicieron para mi El poeta se equivoca Cuando encima de un cantero Siendo un guajiro veguero Niega a Jesús Suárez Oca Cuando el alma se le apoca Y no encuentra su estatura Cuando no llora Y se apura Y no sabe la importancia Del valor de la distancia Entre el ojo y la cintura El poeta se equivoca Cuando la memoria falla El poeta se equivoca Cuando la memoria falla Y sobre la guardarraya La luciérnaga se aloca El mar se estrella En la roca bota El Cristo la campana Y el cura ama Otra sotana O sueña que con un verso Se salvará el universo De la décima cubana El poeta se equivoca Y hasta pierde su control Cuando le ponen un sol Las tres cuartas de la boca Cuando un amigo Lo evoca Y le da la inspiración Y no le presta El bastón Cuando lo ve preocupado Siendo él el resultado De su propia salvación El poeta se equivoca Cuando se acerca A un hermano Le pone un cielo en la mano Y él no sabe Lo que toca Nota que se le disloca El telar de la existencia Y muere de penitencia Porque él piensa Que tocar es lo mismo Que mirar Y escucha la diferencia El poeta se equivoca Y no encuentra su recuerdo Cuando piensa que está muerto Y el alma se vuelve loca Cuando no camina Y choca Con su propia anatomía O cuando la lejanía Le apartan a ojos secos Para poder ver los huecos Que no ha visto todavía El poeta se equivoca Cuando el ojo no lo ve Y cuando no sabe el pie La piedra con la que choca Cuando no se le desboca El río del cerebelo O el día que siente el cielo El celo de la magia De un celaje Y quiere que un astro baje A iluminar en el cielo El poeta se equivoca Y no haya cabalgadura Cuando no tiene montura Y el caballo se desboca Entonces con furia loca Cabalga hacia su futuro Y ya sintiéndose impuro Entre la tierra y el cielo Coge las riendas del pelo Para sentirse seguro El poeta se equivoca Cuando esta cabalgadura Echa a un lado La montura Le pega Y no se desboca Se equivoca Se equivoca En lo que toca De su guajiro trabajo Y se le estremece El gajo Del último caballete Cuando es más grande El jinete Que el potro Que tiene abajo El poeta se equivoca Y el corazón Se le hincha Cuando le rompen Las hinchas Y el caballo Se desboca Entonces Se vuelve loca Entonces Se vuelve loca La madurez De su gajo Y aunque Y aunque ha tenido Trabajo Para crecer Y soñar Ya tiene que respetar Al potro Que tiene abajo Y el poeta Se equivoca Cuando al pueblo Hace otro ruido Sin saber Lo que ha traído El embudo De la boca Pero a mí Eso no me toca De vivir equivocado No sé si cuentas Te has dado Que desde la cumbre El lodo Yo sé respetar Todo lo que pase Por mi lado El poeta El poeta Se equivoca Cuando no ve Al que ha aplaudido Y conoce Que el oído Está lejos De la boca Cuando en la arena La roca No se convierte En arena O cuando ya siente pena De sentirse Algo vacío Y va hacia pinar Del río Y está en cuira De melena El poeta Se equivoca Con una sombra Infinita Cuando en el pueblo Que habita No es el pueblo Que le toca Cuando marchita Una roca Del espacio Que le dan Cuando nota Que no están Sus versos Sobre la hiedra Cuando mastica La piedra Y quiere volverla El poeta El poeta Se equivoca Y tiene la lengua Muda Cuando el poeta Se equivoca Y tiene la lengua Muda Cuando un amigo Lo ayuda Y su inteligencia Se enfoca Cuando el alma Se le aloca O se le muere El zafir Cuando se siente morir La estela Del repentismo O cuando no sabe Mismo Lo que tiene Que decir El poeta Se equivoca Cuando detesta Temprano Al índice De la mano Que en su puesto Lo coloca Música Cuando el alma Se le aloca Se muere Y no se da cuenta Música Cuando pierde La osa menta Porque imagina Que el viento Es el buzón Del lamento Del llanto De la tormenta El poeta Se equivoca Cuando viene A improvisar Y está mal puesto El lugar Donde el otro Lo coloca Cuando lo coloca Cuando no cree En otra boca Y piensa Que él Es un sismo O cuando en el repentismo No sabe No sabe Que el que ha plagiado No sabe No sabe Que el que ha plagiado Nunca encuentra El resultado De lo que produce Mismo El poeta Se equivoca Desde que visita Guira Cuando no ve Lo que mira Y no palpa Lo que toca Si no martilla La roca Del colmo Del subconsciente Pero hay veces Que la gente Se equivoca demasiado Y piensa Que equivocado Está el que le canta Al frente El poeta Se equivoca Dentro del punto cubano Cuando mira Con la mano Y con la retina Toca Cuando cree Que vive loca A la luz De otros corazones Cuando le tira Terrones Al que viaja Con pasión Y no piensa Y no cree En el tropezón De sus equivocaciones El poeta Se equivoca Cuando quiere Con la mano Ponerle a un tapón Temprano Al que le prestó La boca Cuando la vida Se apoca Se pone el mundo A sufrir Y el otro Comienza a herir Pensando que es necesario Matar en un escenario Al otro Para subir El poeta Se equivoca Y no encuentra La esperanza Cuando equilibrio No alcanza En las curvas De la boca Cuando la arena Que toca No se convierte En el sismo Pero si en el repentismo Yo pretendo Herir a un potro Le quito el tapón Al otro Y me lo pongo Yo mismo El poeta El poeta Se equivoca Si con fórmula compleja No se lava bien la oreja Ni esteriliza su boca Si no sabe lo que toca A donde tiene que hablar Si no sabe cómo obrar Por eso en los doce meses El hombre escucha dos veces De lo que tiene que hablar El poeta se equivoca Cuando el mismo se bendice Y no escucha lo que dice Que le prestó la boca Cuando el mundo desemboca En su propia anatomía Sin saber que aquel día Vio sus equivocaciones Puede enseñarle lesiones Que no sabe todavía El poeta se equivoca Cuando después que ha llovido Es un mar desconocido A donde el río desboca No le hagas caso A la loca luz De los admiradores Que en estos alrededores Donde enciende tu mirada Una espina equivocada Parece un parto de flores El poeta se equivoca Cuando estira la razón Y se coge una ovación Y se coge una ovación Que en realidad no le toca Cuando su mente Cuando su mente Se apoca Y se ha llenado De errores Sin saber Sin saber Sin saber que en los arbores Escondidos de su fe Lo mata la espina De sus propios admiradores El poeta se equivoca Cuando se vuelve Una mano Que se envuelve En el pantano Pensando que al cielo toca Pero en cambio Se disloca Y no sabe En este viaje Que se equivocó Su traje Porque piensa Que el sinsonde No canta Por darle al monte Violines en el ramaje El violín en el ramaje Estira su corazón Por esa misma razón Le entrega Le da cantos Al paisaje Yo traje Algún Equipaje Que la distancia Me evoca Y el principio No me toca Con esta improvisación Por esa misma razón El poeta se equivoca El poeta se equivoca Cuando sueña En su desvelo De que está tocando El cielo Y es el fango Lo que toca El alma Se le disloca Se le raja La botella No perpetúa Su huella Porque piensa Que en Cocuyo Emula en casa De orgullo Con la punta De una estrella El poeta El poeta se equivoca Y se hunde En el abismo El poeta se equivoca Y se hunde En el abismo Cuando no se encuentra El mismo Y otro cuerpo Es lo que toca O el día O el día Que lo provoca Una rima En la porfía Pierde toda Su valía Se le empanga La presea Y se empapa De una idea Que no le pertenecía El poeta Se equivoca Cuando por lo que ha soñado Se ve grande demasiado Y el tamaño Se le apoca Cuando el burgo Me provoca Algo extraño Me guarece No soy lo que en falso crece Si hasta cuando me equivoco Guardo la mano Y no toco Lo que no me pertenece El poeta El poeta se equivoca Y el corazón Se le seca Cuando se pronuncia Tueca Y la lengua Dice troca Cuando el alma Se desboca Ante su propia ilusión Porque la improvisación Que está en la tierra En el cielo Depende del cerebelo Y también del corazón El poeta se equivoca Cuando hace alegre Lo triste Y que bueno Que trajiste Ese vocablo De troca 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 es una forma loca Que tenemos que ayudar También insiste trocar El idioma lo disfruta Que es hacerle una permuta A las cosas del lugar El poeta se equivoca Cuando suelta Algún jardín Una palabra Que al fin Ese puesto No le toca Cuando la arena En la roca Le brinda luz E inocencia Cuando encuentra La experiencia Y nunca le da un traspié Para asombrarse Después de su propia inteligencia El poeta El poeta se equivoca Cuando estudia Y luego sabe Que el idioma No le cabe Por la puerta De la boca Cuando sacude Una roca Envuelta En insinuaciones Cuando se van Los pichones A las alturas Supremas Y regresa A buscar yemas Dentro de los cascarones El poeta se equivoca Cuando se niega A virar Y la jerga popular Nunca la pone En su boca Cuando alma Cuando el alma Se le aloca En un mundo improvisado O cuando se para Al lado De uno Que ha pasado Cursos Y así utiliza Recursos Que el mismo No se ha inventado El poeta se equivoca Cuando piensa Que el de al lado Es un fantasma Pintado En un mundo Que no le toca Cuando no tiene En la boca Sílabas En la saliva Cuando le duele La estiva Porque piensa Que subirle Es lo mismo Que decir Que yo bajo A lo de arriba El poeta El poeta Se equivoca Cuando no encuentra Razón El poeta Se equivoca Cuando no encuentra Razón Y no le pide Perdón Al que el corazón Le toca Cuando el potro Se desboca Y el trillo Está equivocado Es que al andar Apurado Observando La tormenta El mismo No se da cuenta Por el lugar Que ha pasado El poeta El poeta se equivoca Cuando es la foto De un viento Que quiere pasar Violento Y los ramajes A loca Quiere ser Tormenta loca Y ni el mismo Se da cuenta Moviendo La polvorienta Espalda De su camino Que es un simple Remolino Con ambición De tormenta El poeta Se equivoca Y hasta el mismo No se entiende Cuando su lengua Lo ofende Y no se mueve En la boca Cuando su alma Lo provoca Y llega A la canturía Cuando la poesía De su cerebro Está harta Y alguien Le entrega Una carta Que no le correspondía El poeta Se equivoca Cuando se asoma A un buzón Y toca La dirección De una carta Que le toca En cambio No la coloca Dentro de sus buzones Pero hay que Hay muchos Mirones Donde el cariño Se aparta Que salen A buscar Carta Con distintas Direcciones El poeta Se equivoca Cuando no quiere soñar Y nunca quiere mandar El mensaje Que le toca Cuando su alma Está loca Y la noche Está muy quieta Y la otra alma Incompleta Recibe un falso mensaje Y entonces lee Un lenguaje Que no era De ese poeta El poeta El poeta Se equivoca Cuando no quiere soñar Porque es más fácil Sudar Con el cielo De la boca Cuando la mano Cuando la mano Que toca No ofende A tantos portones Se aguantan Se aguantan De sus tendones Porque es más fácil Subir Ofendiendo Que esgrimir Las cumbres A tropezones El poeta Se equivoca Cuando encuentra Tropezones Y las equivocaciones Se le escapan De la boca Yo no Yo no Yo soy una roca Que no ansía Algún edén Yo solo defiendo El bien Cuando escumbre Lo que toco Y el día Que me equivoco Puedo acertarlo También El poeta Se equivoca Cuando sabe Que el sentido Es un órgano Perdido En el cielo De la boca Yo no También yo soy roca Dentro de ese somatén Yo no No confundo El bien Porque afortunadamente Con testigo De la gente Me he equivocado También El poeta Se equivoca Cuando se queda Dentrás Y entonces Ya no es capaz De aceptar A la otra boca Si yo he sido Eterna roca Y tú eres roca En mi puente Si tú río Y yo corriente Con nuestros potros Ariscos Nosotros somos Dos ricos Con la forma Diferente No puede ser Diferente Tu nombre Al nombre Mío No puede ser Diferente Tu nombre Y el nombre Mío Porque venimos De un río Venimos De un río Con una sola Corriente Venimos De un solo Puente Y usando Un solo Tablón Con el mismo Diapasón La misma Cuerda Que suena La sangre La sangre De una sola Vena En un solo Corazón Verdad No soy Diferente Verdad No soy Diferente Yo te comprendo Mi hermano Verdad No soy Diferente Yo te comprendo Mi hermano Tú debes Tú debes Darme Una mano Cuando es Mucha La corriente Yo quiero Cruzar El puente Yo cruzo Con mis razones Y a veces Doy tropezones Pero tú Para ayudarme Pues tendrías Que alejarme De las equivocaciones Cuenta con la mano Mía Si te empiezas A caer Mano Que te hará crecer Dentro de la geografía Y si yo me caigo Un día Que eso puede sucederme Antes que el lodo Me enferme Debajo del corazón Me pones a tu bastón Antes que pueda caerme Por esa misma razón Tú no estás equivocado Ni yo me he trasnochado Ni llora mi corazón Aquí hay un viejo bastón Y un bastón de juventud Porque si con la quietud Si asoma el ron a la barra Y se rompe la guitarra Puedes poner el laud Si se rompe la guitarra Si el laud pierde la ropa Afinamos una copa Llena de ron en la barra Con una sola cigarra Afinamos el camino Si se desafina el trino Del penúltimo sinsonte Le llevo música al monte Adentro de un remolino Adentro de un remolino Llévale música al monte Porque tú eres un sinsonte En el polvo del camino Que puedes alzar El trino con una luz ideal Tú eres un intelectual Que conoce el sacrificio Los pasajes del inicio Y la gloria del final Yo no soy intelectual Soy un simple campesino Que nació de un remolino Hecho de camino real No, yo no soy la cervical Pero donde el mundo se abra Como una idea macabra Aquí donde yo me postro Tú eres el sonoro rostro Del medio de la palabra La palabra yo no he sido La palabra ha sido hermano Que esa guajira mano De cerca me la has tendido Tú siempre, tú siempre Me has invertido El corazón ideal Tú si eres intelectual Que separe lo que escucho Si no me equivoco mucho Antes de ver el final Yo no soy intelectual Lo que pasa sobre el techo Es que yo nací derecho Y me hicieron vertical En mi casa sensorial Solo vuela paja seca Si soy dentro de esta rueca Gigante del consonante El último visitante Que tiene la biblioteca Tú naciste vertical Sobre una gran plataforma Y yo nací con la forma De un tabaco horizontal Esto, esto no es nada anormal Tú llegaste hasta mis lares Y besaste mis lugares Mis lugares Y viste mi corazón Quizás por esa razón Somos perpendiculares Somos perpendiculares Para todos los aleros Por eso somos veleros Que andan por iguales mares Bebemos los mismos bares Usamos la misma diana Vemos la misma ventana Porque en este pasadizo Somos el horcón Y el piso De la décima cubana Si esto es un guajiro Hechizo en el bohío del ron Pues tú eres el horcón Yo soy cemento del piso Tú eres el paraíso Tú eres el paraíso Yo soy el suelo del pecho Yo me siento satisfecho Y hasta me crezco tal vez Porque yo aguanto los pies Y tú soportas el techo No es así No es así No es así como lo dices Es más grande este trabajo Que yo te sujeto El gajo Y tú aguantas las raíces Con iguales cicatrices Se vemos la misma valija El mundo se regocija Porque el piso tuyo canta Y yo soy el con que aguanta El techo que te cobija Gajo Gajo sin raíz No es nada Eso lo comprendo amigo Por esa razón contigo Sigo hasta la madrugada Tú me has dado La estocada Para que no viva loco Tú me alumbras Poco a poco Y me ayudas Me ayudas en mi trabajo Porque la raíz sin gajo No puede vivir tampoco Tú y yo Podemos seguir aquí Hasta la madrugada Porque no nos duele nada En el arte de decir Tú y yo Podemos pulir Hasta Lo que se alborota Tu cerebro no se agota Cuando cantas a mi lado Cuando llueve demasiado Cualquiera coge una gota Cuando llueve demasiado Cualquiera coge una gota Y cuando algún río Brota El calce está desbordado Yo nunca Vivo apurado Más si en las constelaciones Escuchan las grabaciones En más de una ocasión Oirán el tropezón Ni las equivocaciones Nunca No vayas a tropezar Cuando estés al lado mío No le tengas miedo al río Ni le tengas miedo al mar Cuando te quieras mirar No te empercudas a tu encaje Y cuando el río no baje Porque le duele a tu estiva Solo mira para arriba Que yo te exprimo el celaje Cuando mire para arriba Y tú vives sobre mí Pero no me duelo aquí Cuando tú subas un día Y toques la cumbre fría Del último momento Al fondo del pensamiento Tendrás una huella mía Cuando yo suba algún día A la cumbre que no veo Así cumpliré el deseo Que tengo en la canturía Crecerá mi poesía Me asomaré en el estrado Estaré multiplicado Pero tengo que soñar Que donde voy a tocar Yo ni en sueños lo he tocado En eso tienes razón En eso tienes razón Y empiezas a fracasar Si piensas que ya en llegar Estás a cuartas de tacón No es esa tu traslación Como falta todavía Tienes que a la canturía Regresar más de una vez Y llenar de luz el pez Más hondo de la bahía Ya te estoy interpretando Complendo al hombre ejemplar Yo no tengo que llegar Tengo que seguir llegando Debo seguir avanzando Repleto de sencillez Y aunque me muera Después seguirá mi contratiempo Aunque no me quede tiempo Para subir otra vez Tú no tienes que llegar Y no pienses que has llegado Si te apuras demasiado Empiezas a fracasar Te falta por tropezar Con las lámparas de ayer Y los que no pueden ser Porque aquí en este contraste Cuando pienses que llegaste Le vuelves a retroceder Yo vuelvo a retroceder Cuando pienso que he llegado Y si yo estoy apurado Puedo al abismo caer Yo me puedo Yo me puedo Detener Yo me puedo detener En mi propia anatomía Porque cuando un verso Un día en el cerebro Me mengua Es que el labio Con la lengua No entiende mi poesía Pero tienes que entender El labio cada manera Porque el labio Es la escalera Donde la voz va a crecer Tú no puedes retorcer El grito de la jauría Para que la poesía Sepa tu nombre estelar Como te falta gastar Guardarraya todavía Como me falta Como me falta Mi hermano Gastar esta guardarraya Yo estoy En una batalla En que no hay fusil tirano Yo soy guajiro Cubano Yo he venido a improvisar Mas no me puedo Apurar Porque Pues está entre las razones De las equivocaciones De los que quieren cantar Tú eres guajiro cubano Y antes que nada Te enredes Aunque yo manco Me peguede Te doy mi derecha mano Tú puedes ser Gran hermano Dentro de la canturía Si te falta algún día Para no sentirte triste Como la mano me diste Tengo que darte la mía Pero eso es equivocado Pero eso es equivocado Yo la mano que te di No es para tener de ti El gesto recíprocado La mano Yo te la he dado Porque te la merecías Ojalá para estos días De poeta conscienzudo Puedas tener un saludo Estirando las manos Tú si estás equivocado Yo no tengo una razón No te acepto Ese bastón Porque me hayas Ayudado Yo no estoy recíprocado Con tu propia inteligencia Yo te brindo Mi inocencia Tú me das tu corazón Tú me brindas tu bastón Yo te doy mi inteligencia Yo a ti Yo no te ofrecí un bastón Eso aquí no lo he gritado Tú estás equivocado Yo perdí la intuición Y aquellos que oyentes son Se hicieron sordos temprano Yo solo te di una mano Que fue la que me pediste Para que no mueras triste Cuando envejezcas temprano Mas yo envejecí temprano Eso lo dijiste amigo Cuando comencé contigo En el cuateque cubano Si tú me diste la mano Y me regalaste al piste Cuando yo te vea triste Dentro de la cumbre alta Te la doy Porque hace falta Y no porque me la diste Yo nunca dije bastón Y ahí está la canturía Grabado en la cinta fría Que tiene la grabación Tuya es tu equivocación Y la voy a perdonar Como te voy a juzgar Tantas equivocaciones Si aunque no pidas bastones Te los voy a regalar Tú no dijiste bastón Pero eso está en el lenguaje Si lo traje en mi equipaje No es una equivocación Esa es una gran razón Que tú me has dado mi amigo Porque las frases que digo En el cuateque poeta Me sirven como muleta Para continuar contigo Ahora Ahora sí tienes razón Y ahora dejo de estar triste Menos mal que tú dijiste Que yo no dije bastón Aclara tu insinuación Que para ir al lado mío Para saber que el bajío Aplauda toda tu astucia Contaminando agua sucia No se va a aclarar el río No se va a aclarar el río Ya no hay equivocación Yo te doy mi tropezón Y tú me aceptas lo mío Tú me llenas el vacío Yo te doy nuestra vejez Porque no tengo niñez Yo soy un viejo mi hermano Y si caigo en el pantano Me levantas otra vez Yo acepto tu tropezón Yo acepto toda tu escena Acepto toda tu vena Toda tu circulación Acepto tu alocución Acepto lo que me das Acepto donde tú estás Acepto tu nerviosismo Porque me acepto yo mismo Con unos años atrás Yo acepto por donde vas Y acepto tu repentismo Porque me acepto yo mismo Y porque acepto a los demás Ya sabes lo que me das Y sabes lo que te di Perdón si lo que ofrecí Falta un día no te hiciera Regálaselo a cualquiera Que te pregunte por mí Cuando pregunten por ti En la entraña del futuro Vas a conocer el puro fruto Que ahora yo te di Tú al igual que Naborí Eres hijo de Vallejo Tú conoces el espejo de la décima guajira Porque este pueblo de Huira Me mira niño y soy viejo Pero es que ya eres un viejo Con la cara anticipada Pero yo no digo nada Cuando me asomo al espejo Cuando te miras Me alejo Y el asogue me da pena Es que Huira Es que Huira Es que Huira En esta escena Un espejo me ha prestado Para el niño adelantado De su Huira de Melena Aquí en Huira de Melena Yo multipliqué Yo multipliqué el espejo Porque tú naciste viejo Aunque al vientre le dé pena Yo caminé por la arena Y tú la espuma pusiste Y para no verte triste Te di todos los bastones Y devolví las razones Que para cantar me diste Tú cuando vas a cantar Cuando estés al lado mío Llego hasta Pinar del Río Y me pongo a recordar Si llegas a ese lugar A donde un día nací Si me preguntan por ti Y por mí no han preguntado Pregúntale en el recado Último que yo le di Si preguntan del recado Último que tú le diste Pinar se transforma En triste con el ojo desbordado El cascarón se ha apartado Ya quedó vacío el nido Pinar está dolorido Pero contigo sonríe Porque el recuerdo del lí Y el sonido en el oído ¿Cómo no vas a llegar Usando mi propio rastro? Porque tú eres El astro que se mudó de Pinar Yo no me fui del lugar De donde un día nací Es verdad Tú estás allí A ti nunca te da pena Regresar hasta la escena Donde un día yo comí Tú comiste en esa mesa Como nunca fuiste ingrato Vuelvo a saludar el plato Vuelvo a saludar el plato Como el viento que regresa Tú tienes esa grandeza De tener la sencillez Porque si vuelvo otra vez A donde comió mi infancia Tropiezo con la distancia Pero me paro después Tú te tienes que parar Cada vez que tú tropieces Con que las piernas me besen Yo me puedo conformar Cuando empieces a aceptar A todos los tropezones Cuando las constelaciones Se te posen en la sien Te van a salir también Linternas por los tacones Linternas por los tacones A mí me pueden salir Porque tú del porvenir Conocen las intenciones En las equivocaciones Algo extraño yo he notado Tú eres un iluminado De la décima guajira Que cuando vienes a Guira Te han querido demasiado ¡Gracias!